No me digas nada, quédate callada Dices que te vas y te vas y te vas y aquí estás sentada Ya me tienes harto con tantas palabras No hay necesidad que me cantes lo mismo cada mañana Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú de por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Que no te he querido, que no me has amado Eso ya no importa, tú cumple con irte y todo arreglado No tengas pendiente, yo nunca he llorado Pues gracias a Dios en asunto de amor soy afortunado Cuando quieras irte tú pones la fecha pa' despedirte Yo no tengo pelos para decirte que espero que nunca regrese ya Si te vas no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío Tú de por tu lado, yo por el mío y así me dejas vivir en paz Si te vas no hay lío No hay lío, no hay lío, hay otra que quiere quitarme el frío